Trabajar de manera ordenada y segura en una infraestructura de primera es el objetivo del ayuntamiento local en cuanto a mercado se refiere. Yo como conocedor de todos estos síntomas que han venido atravesando los mercados, hemos encontrado la solución a todos estos problemas y seguidamente dio paso a que se dé la intervención de mantenimiento en diferentes mercados. Algunos trabajos como mantenimiento, filtraciones de agua pintado en el interior y exterior, entre otros, se han realizado en los siete centros de bastos de la ciudad. Tal es el mercado de la Tebaida, que se dio el mantenimiento de iluminarias cubiertas de los techos de los mercados. También existe cambio de los canales de agua. Por allí también están pidiendo los compañeros cámaras para seguridad y todo eso. Comiencen a dar ya intervenciones en estos sitios. Ya comenzaron con el sector número cuatro, que ya totalmente se les cambió la cubierta. Y así seguidamente seguirá dándoles este mantenimiento al resto de sectores. Un mantenimiento muy pleno también se le dio al mercado centro comercial. El mercado centro comercial, como todas las personas conocen y ciudadanía en general, venía presentando una imagen ya de deterioro estructural. El material de pulveridad sanitario se le cambió por completo. Otra cosa importantísima también que se les cambió totalmente a las baterías a todos los adjudicatarios de los locales externos. Y también a las partes del segundo piso, también baterías totalmente nuevas. La mejor presentación que podemos demostrar al turista y al ciudadano es atender con calidad limpieza en sectores donde podemos adquirir los víveres y que mejor hacerlo en los renovados mercados de Loja.